El sindicalismo debe salvar al gobierno de Gustavo Petro por Eduardo McKinsey. Nada justifica la marcha de las centrales obreras con el actual ocupante de la casa de Nariño. ¿Por qué el sindicalismo colombiano debería salir a las calles para salvar al gobierno de Gustavo Petro? El petrismo y su líder Máximo Gustavo Petro abandonaron hace muchos años a los trabajadores de Colombia. Y además hay una historia terrible entre el sindicalismo y el M-19, una de las guerrillas marxistas más sanguinarias del país donde militó durante años Gustavo Petro. Es una historia de horror que el país se niega a olvidar. El M-19 es el autor del secuestro y asesinato de Jorge Raquel Mercado, un gran líder sindical liberal presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC. El M-19 no solo cometió esa atrocidad en 1976, sino que se ufanó durante años de haberlo hecho. Hoy tratan de que ese cruel episodio sea olvidado y bien olvidado. La muerte de José Raquel Mercado, quien durante años había sido objeto de infurias racistas y campañas difamatorias, pues era un fuerte obstáculo a los planes sindicales del P-CC, abrió además una época de cataclismo en el campo sindical. La UTC, de inspiración conservadora y la mayor central sindical en ese momento, también comenzó una fase de decadencia. Aterrorizado por lo que le había ocurrido a Mercado, Julio Cuevas, líder de la UTC, cedió a las promesas de promoción del sindicalismo comunista y terminó en viajes de adoctrinamiento a Moscú. Todo eso culminó en la capitulación del sindicalismo democrático liberal y conservador y en la creación en 1986 del instrumento sindical Mamerto-Lacud, Central Unitario de Trabajadores. Esa cadena de hechos graves ha sido olvidada gracias al trabajo de los fabricantes de Agnesia. En pero, el impacto de esos acontecimientos sigue hoy sacudiendo, aunque sea imperceptiblemente el sindicato colombiano. El anuncio de Petro y que marchará al lado del pueblo trabajador el próximo 7 de junio, revivió un claro malestar en algunos sindicatos. Como alguien que fue miembro del grupo que secuestró, torturó y mató a un gran líder sindical, JR Mercado, puede pedir que lo acepten en una marcha sindical. Cuando Petro rechazó y pidió perdón por tal abominación, en sus 17 años de congresista y alcalde de Mojotá, nada hizo Gustavo Petro por los trabajadores. No hay una sola ley social que él haya promovido y sacado adelante. Como parlamentario se dedicó a vengarse los militantes y policías que rescataron 244 rehenes del Palacio de Justicia y frustraron el golpe de estado que el M-19, bajo las órdenes de Pablo Escobar, quería darle a Belisario Betancur. Petro buscó liquidar judicialmente al expresidente Álvaro Uribe, a desinformar sobre Colombia en España, a promover violentas aszonadas que, en solo 2021, llevaron a la muerte a 27 personas, entre ellos dos bebés, que hirieron a 2.000 personas, entre ellos 1.253 policías, y quemaron, solo en Copayán, los archivos de 36 procesos contra gente del ELN y de las FARC. La CUT, elemento activo de esos asaltos, pretende ahora que la marcha del 7 de junio sea vista como un inocente acto sindical. En realidad se trata de un montaje de apoyo de masas al gobierno, precisamente en momentos en que la reforma laboral y los otros proyectos decresionistas de Petro Cojean en el Congreso. El M-19 y la corriente política salida de ese aparato, hasta el partido actual Colombia Humana, abandonaron a los trabajadores. El compromiso de ellos con lo social es nulo, y si lo es con lo societal, ecología punitiva, ideología de género, racismo y racismo buqui, cultura de la cancelación, revisionismo histórico, crecimiento cero, escritura inclusiva, feminismo fanatizado y minorías sexuales. Ese es el ABC de las actividades de ese grupo. Los sindicatos y las luchas obreras son la última carroza del desfile, pero los sindicatos independientes no olvidan y desconfían del petrismo y de su líder. Petro dejó ver que el 7 de junio lo sindical será secundario frente a lo político, invitó a quienes votaron por el cambio y a quienes desean justicia en Colombia, y detalló que la marcha es, no solo por la reforma, sino contra la impunidad. Petro dejó así claro que quiere utilizar las centrales obreras contra Francisco Barbosa, defensor de la independencia de la Fiscalía General, y contra el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Contraloría Nacional, instituciones que frenan los abusos del presidente. La artera venganza de Petro es acusarlo de ser los causantes de la impunidad. Petro fue quien ordenó cesar actividades militares contra las guerrillas, los carteles y el crimen organizado, pues quiere pactar con ellos una quimérica paz total. Consecuencia, disparó las narcoexportaciones sin que la paz avance un centímetro. De enero a abril de 2023 hubo 8.957 muertes violentas en Colombia. Sin tardar, la Confederación General del Trabajo, CGT, desmintió a Petro. Anunció que esa oscura maniobra no es con ellos. La CGT oficializa que no ha convocado ninguna marcha y que no va a participar el día 7 en la marcha convocada por las otras centrales, y mucho menos por la presidencia de la República. La autonomía y libertad de la CGT para organizar sus actividades es exclusiva de la CGT, y no una convocatoria a que era nosotros, dijo a la prensa. Y enfatizó, la CGT históricamente ha sido, es y será una organización sindical que actúa con independencia y autonomía frente a los gobiernos, que el que sea el empresariado, los gromios, los sectores políticos y demás actores del país. Fundada en 1973 y una de las centrales sindicales más grandes del país, con 600.000 afiliados, la CGT denunció que la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, de 107 años, dirigente del PCC, presiona a la CGT para volverla petrista. La FU también insiste en destruir la CGT, para traer al menos una fracción digita, y a las organizaciones de pensionados DPC y CDP al tringlado sindical ProPetro. Pero la CGT tiene memoria, resiste, y está dando el buen ejemplo de lucha e independencia real del sindicalismo en Colombia. ¡Gracias!